El equipo de gestión social de Transmilenio se encarga de promover la interacción y la comunicación entre las comunidades y la entidad. Somos un equipo conformado por 31 profesionales, trabajando en todas las localidades de Bogotá. Interactuamos en espacios e instancias de participación ciudadana tales como reuniones comunitarias, mesas de trabajo, audiencias públicas y recorridos técnicos y sociales. Brindamos información de interés para la comunidad, como implementación, cambios o ajustes en los trazados y paraderos de las rutas. Realizamos jornadas de personalización de la tarjeta tu llave en puntos estratégicos de la ciudad. Brindamos la cultura ciudadana en colegios, universidades, en ferias de servicios locales y distritales y con nuestros recorridos pedagógicos. Vínculate a nuestros procesos de participación ciudadana y haz parte de la Bogotá que estamos construyendo. Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá.